Hula hula hula, esa bomba dura, dura dura, chanamabelo Hula 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 cintura dura dura hula 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 cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, buca, la quella, hasta se cayen una bola de humo, rompemos la discoteca Buscame puta muñeca que yo no corro con feca, siento la grasa pa' la calle pa' que se cae me la manteca Hula 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 h Me gusta como tiembla eso, es todo un evento Chocate, chocale duro, contra el pavimento Waving, waving, ella tiene que, tiene waving, waving Hula hula que, hula hu, hula hula hu, hula cintura dura dura Hula hula hu, hula cintura y nos fuimos Hula hu, hula hula hu, hula cintura dura dura Hula hula hu, hula hula hu, hula cintura y nos fuimos Dj que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajó, cadera suelta y hasta abajo cae